Hoy, venimos a presentar formal denuncia en contra del precandidato al fin de la presidencia de la República, el gobernador del Estado, y de quien resulta responsable en los hechos que acontecieron, por los hechos que acontecieron el fin de semana con la visita del precandidato. Decirles que a la delegación, a la Procuraduría General de la República, en el Estado de Oaxaca, obviamente, que si existe algún delito o algún hecho constitutivo de delito alguno, pues se proceda conforme a la ley y se sancione en todo caso a los responsables. Siendo congruentes con la legalidad, siendo congruentes con las instituciones, la fracción del PAN, por supuesto, que acude a presentar esta formal denuncia, y, por supuesto, haremos lo propio ante el Instituto Nacional Electoral. También habremos de presentar ante el INE una denuncia, precisamente una queja por estos hechos que consideramos son constitucivos del delito, que, por supuesto, violentan la ley electoral, y es algo que, pues obviamente a nadie conviene en un proceso electoral. Como bien lo dijo el compañero Karol Coriorea de la Banca del Parade, se violenta, se lesiona este proceso electoral, este proceso que consideramos debe ser democrático. Entonces, pues vamos a esperar que la PGR, en todo caso, remita a la FEPADE, esta denuncia y esta haga la investigación correspondiente para que finalmente puedan determinar si hay o no responsabilidad en estos hechos que se presentan.